Hola, somos Alba y Sofía de Lacrimaterrae y estamos con El Gourmet para explicarte por qué no deberías guardar el vino en la cocina. Parece el lugar más natural, pero es verdad que se te puede superar el vino o incluso le podrían llegar a cambiar los aromas y los sabores. Es verdad que parece el lugar obvio, seguramente la mayor parte guarda el vino en la cocina, pero el vino es un producto sensible y no le sienta nada bien, ni los cambios de temperatura. Al final, el horno se calienta, los fuegos, el microondas, hasta el lavavajillas, se calienta cuando lo utilizas. Tampoco le sientan bien las vibraciones de electrodomésticos, de la campana extractora, el lavavajillas, la lavadora, la secadora, todo. Y luego otro tema que hay mucho en la cocina y que no le sienta nada bien al vino es la luz, tanto natural como artificial. Entonces, bueno, de hecho, si te fijas en las botellas de vino, la gran mayoría tienen un cristal verde que lo que hace es proteger el vino de la luz. Entonces, bueno, pues la cocina está bastante expuesta y no es un buen sitio. En lugar de la cocina, guárdalo en un sótano o en la habitación más fresquita de la casa. A oscuras sí puede ser y lejos de ventanas, de radiadores y de cualquier fuente de calor. Sí, además ha sido posible en un sitio donde no lo vayas a mover mucho. Incluso si tienes sitio, lo ideal es tener una vinoteca o una nevera de vinos porque te mantiene el vino a la temperatura adecuada para que se preserve bien y además luego cuando lo vas a beber ya lo tienes a la temperatura perfecta.